Las ciudades no paran de crecer y ese crecimiento, que es desordenado, genera un impacto sobre el medio ambiente y la calidad de vida de quienes las habitamos. La magnitud de sus impactos obliga a crear nuevas reglas de juego y uno de los modelos posibles es el de la ecología urbana. Esa forma de organizar las ciudades y de producirlas hasta hoy son las que nos han llevado a los actuales impactos, entre otros, el más conocido es el de la emergencia climática. Por tanto, no podemos hacer otra cosa que planificar con otros principios, con otras bases conceptuales que permitan poner a las personas en el centro del proceso planificador. Salvador Rueda es español, se recibió de biólogo y psicólogo, pero a él le gusta definirse como ecólogo urbano. Frente a este panorama propone un modelo de organización, una planificación ecosistémica de las ciudades, planificación ecosistémica de las ciudades, que te invitamos a conocer en este último capítulo de la primera temporada de Circulantes. Y así te damos la bienvenida al viaje. Circulantes Si miramos la naturaleza con detenimiento, podemos ver cómo los ecosistemas naturales no producen basura ni derrochan energía o gastan energía de más. Todo se autorrecicla y ocupa su lugar. La propuesta de Salvador Rueda intenta seguir esta ley, apuntando a generar ciudades que prioricen a las personas y no a los vehículos. La ecología tiene por objeto de estudio los ecosistemas y cuando incide sobre ecosistemas especiales, que son los sistemas urbanos, se le llama ecología urbana. Por tanto, la propuesta que se hace desde la ecología urbana es introducir las premisas de la ciencia académica de la ecología a los procesos de transformación de las ciudades. La ecología urbana pretende que se pase de los intentos bien intencionados de la interdisciplinaridad, que ya vemos que nos ha dado muy pocos frutos, a definir escenarios transdisciplinares. Que eso viene a través de la definición de modelos, que es lo que utilizan los ecólogos para poder abordar realidades complejas. La base o el marco teórico de un nuevo modo de construir y hacer ciudad que se llama urbanismo ecosistémico. Urbanismo ecosistémico. Pues el urbanismo ecosistémico lo que hace es desarrollar un modelo urbano que es compacto en su morfología, que es complejo en su organización, que es biodiverso, que es eficiente metabólicamente y es cohesionado socialmente. Es decir, se busca generar un modelo de ciudad donde las cuestiones metabólicas, como la energía, el agua o los residuos, sean eficientes. Funcionen bien, con más verde y menos espacios para que circulen los vehículos, pero con una movilidad funcional. Circulantes. Esos cuatro ejes se desarrollan a través de 15 principios que llenan de contenido cada uno de estos ejes. De manera que podamos establecer unas condiciones de compacidad suficiente, pero a la vez equilibrada, que permita que el transporte pueda de alguna manera desarrollarse o el acceso a la ciudad, mejor dicho, se haga con transportes alternativos al vehículo privado. Que permita, de alguna manera, transformar el espacio público en un lugar en donde los derechos ciudadanos puedan desarrollarse y no solamente los derechos a la movilidad. Y que además tenga un control de las variables de este espacio público, las variables de entorno, como es la contaminación atmosférica, el ruido, la temperatura, los accidentes, controlados. Eso es por la parte, digamos, del primer eje. En el segundo eje tendremos lo que serían los principios de la complejidad y del número y la diversidad de personas jurídicas que pretendemos que sean las máximas posibles para poder posicionarnos como ciudad respecto al concierto de ciudades que puedan competir con nosotros de manera inteligente. Simulantes. Salvador también es el ideólogo de las supermanzanas que se están aplicando en todo el mundo y es considerado uno de los mayores referentes del urbanismo a nivel global. Los beneficios a corto es que la calidad urbana y la calidad de vida se incrementa tanto que nadie puede decir que va en contra de nadie. El otro día me hicieron una entrevista por televisión y entre, digamos, las cuñas, preguntas que le hacían a otras personas, una señora mayor en una de supermanzana que hemos hecho en Barcelona, una de las supermanzanas, dijo, después de ver esto, el que no esté a favor de las supermanzanas no está bien de la cabeza. Es decir, una señora mayor que no tenía ninguna necesidad de conocer, bueno, no tenía conocimientos de urbanismo, ¿eh? Pero la vivencia que tenía de lo que había representado de transformación de ese espacio público con la calidad y con, digamos, las condiciones de confort que le proporcionaba, digamos, la resultante como conclusión era que era maravilloso. Y el que no lo entendiera es que no estaba bien. La señora de la anécdota que nos cuenta Salvador no es la única que está conforme con la implementación de las supermanzanas. En el episodio 14 de Circulantes, dedicado exclusivamente a ese tema, hablamos con Silvia Cazorran, habitante de la primer supermanzana española. Pues, mira, vivir en la supermanzana ha significado muchos cambios pequeñitos, ¿no? De cómo movernos, pero sobre todo el cambio más importante ha sido la vida social que se ha generado, ¿no? Gracias a esta actuación, porque hace unos años aquí los vecinos apenas nos conocíamos. Y, bueno, desde que estaba la supermanzana ahora tenemos nuevas zonas para jugar los niños, bancos para sentarnos, mesas de picnic, mesas de ping-pong, incluso una pista de atletismo, ¿no?, para hacer carreras los niños. Entonces, es un espacio usable, ¿no? O sea, antes salíamos a la calle y huíamos de ese espacio porque no había nada que hacer en él. Tampoco había comercio. Y ahora, pues, nos quedamos en ese espacio, ¿no? Ahora es un espacio que los vecinos vivimos, que nos encontramos, que hacemos cenas juntos. Bueno, ahora con el COVID, pues, está un poco complicado todo de nuevo. Pero justamente también con el tema de la pandemia ha estado bien porque permite encontrarse en el espacio público, ¿no? Y sin tener que consumir, que al final es un espacio muy democrático, ¿no? Porque puedes estar en una mesa de picnic sin tener que consumir en un bar, ¿no? Entonces, es muy positivo. Y nada, los cambios de movilidad, básicamente, se tratan de que le quitas espacio al coche, ¿no? O sea, le reduces los carriles, solo le dejas un carril de circulación. También se redujeron plazas de apartamiento en la vía pública. Y nada, y se cambiaron los sentidos de las calles, de forma que los vehículos que quieren atravesar esta zona no pueden. O sea, tienen que ir por las vías perimetrales. Entonces, con esto consigues que únicamente entre la persona que realmente quiere hacer algo dentro de la supermanzana, ¿no? Con el vehículo de motor. Y nada, pues hay mucha gente moviéndose a pie, en bicicleta, en patinete y pocos coches, ¿no? Que al final eso te permite que se genere un espacio de calidad. Y bueno, la supermanzana, eso es una idea que lancé hace 33 años y que ahora, de alguna manera, pues tiene una plasmación concreta y un desarrollo que tiene alcance internacional. Ocurre que las ciudades son muy complejas. Eso es lo primero. Segundo, las escalas temporales para transformar la ciudad no son humanas. Es decir, que son varias generaciones las que tienen que pasar para que puedas entender el nuevo escenario de transformación urbano. Tiene, digamos, ritmos más lentos. Pero, en cualquier caso, lo que ya, de alguna manera, llevamos más de una década con supermanzanas implantadas, y más de dos, ahí, de alguna manera, ya se ve que el resultado es indiscutible. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Nos preguntamos si es posible planear ciudades completamente ecológicas. Y para darnos respuesta a esto, Rueda nos llevó hacia las bases del urbanismo. Cerdá es el planificador urbano, el primero que define el concepto de urbanización. Cerdá fue un ingeniero, urbanista, jurista, economista y político español del siglo XIX, que escribió la teoría general de la urbanización, por la que se lo considera uno de los fundadores del urbanismo moderno. Y, además, no conozco otro planificador urbano con mayor visión de integralidad que él. Estoy hablando de un señor de mitad desde el siglo XIX. No he visto ningún proyecto urbanístico de esta calidad. De hecho, yo ahora acabo de sacar un libro que se titula Regenerando el plan Cerdá, para ponerlo, digamos, a la altura de las circunstancias actuales, para abordar los retos actuales. Y te puedo decir que en el análisis nos hemos llevado el plan Cerdá como si hubiera estado construido y hemos simulado como si hubiera estado implantado tal como él lo ideó. Y los valores, digamos, que arroja el análisis de ese plan, da un porcentaje de un 78% de acomodación a un modelo ideal del urbanismo ecosistémico. 78 sobre 100. Y cuando se le incorporan las supermanzanas al plan Cerdá, llega al 90%. Es perfectamente asumible que es un ecobarrio. Es decir, que es una ciudad ecológica. Circulantes. Pero los recorridos de Salvador Rueda no se limitan a las ciudades españolas. Estuvo también trabajando en nuestro país. En relación a las ciudades, yo les puedo decir que Buenos Aires es una gran ciudad. De hecho, todas las ciudades en Argentina, las que yo he visitado, son superinteresantes porque no dejan de ser ciudades más cercanas al modelo europeo que a anglosajón. Sobre las similitudes y diferencias entre los modelos de ciudad, ya nos había hablado el sociólogo Maxo Velázquez en el episodio 4 de Circulantes. En un repaso histórico sobre cómo se fueron diseñando nuestras ciudades y los paradigmas que las sustentan. No tiene que ver con la ciudad más pensada desde los paradigmas europeos. Que al fin de cuentas siempre se nos dice que somos herederos de los barcos. Que nosotros bajamos de los barcos. Y también las ideas bajaron de los barcos. Y en aquella idea de ciudad, lo que se buscaba era una ciudad compacta, pequeña, chica, con un centro muy activo, con calles muy chiquitas en ese centro. Que es básicamente los centros que tenemos en las grandes ciudades de la República Argentina, de escala particularmente española, con cuadrículas españolas. Salvador Rueda considera que nuestras ciudades tienen grandes posibilidades de ser regeneradas con los principios del urbanismo ecosistémico. Y de hecho, ya en Buenos Aires hay una parte que empezamos, digamos, a proponer y se ha diseñado y implementado en el microcentro de la ciudad de La Plata. Que es una maravilla. Es decir, ¿quién ha visto el microcentro y quién lo ve ahora? Con el proyecto de prioridad peatón. Y te tengo que decir que además hemos proyectado cuatro áreas de Buenos Aires, en donde hemos propuesto las supermanzanas como solución para las mismas. Salvador Rueda es presidente de la Fundación Ecología Urbana y Territorial. Una organización que pretende transformar a las ciudades en cualquier parte del mundo, puesto que quiere ser una pieza clave para la capacidad de anticipación que necesitan las ciudades. De cara a afrontar los retos globales y en particular el cambio climático. Es, además, un gran circulante. Cuando circulo por las ciudades, pues, digamos, procuro hacerlo en bicicleta, primero a pie, luego en bicicleta y cuando las distancias lo requieren, pues en transporte público, tanto autobús como metro. O sea, yo circulo por la ciudad en estos términos. No agarro nunca el coche privado, porque yo considero que teniendo la oferta de transporte tan magnífico que tenemos en la ciudad de Barcelona, es una barbaridad hacerlo. Además, también el espacio público es de tanta calidad, que es un placer desplazarse por la ciudad a pie o en bicicleta. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Llegamos al final de la primera temporada de Circulantes y estamos muy felices con todo lo que pasó hasta aquí. Circulantes es un proyecto multiplataforma del Grupo San Cristóbal. Buscamos generar una reflexión sobre movilidad sustentable y segura. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Si te gustó este episodio o alguno de los anteriores, compartilo, etiquetanos y podés seguirnos en las redes sociales o suscribirte a nuestro newsletter ingresando a circulantes.com.ar Somos Circulantes en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí nos seguimos contactando. Y como decimos siempre, será hasta el próximo viaje. ¡Gracias!